Noticiero El Vigilante les presenta un reportaje especial Costumbres y tradiciones de Guatemala, conociendo Patsum La fiesta patronal de este municipio se celebra el 20 de mayo de cada año en honor al Santo Patrono de San Bernardino de Siana Algunas de las actividades culturales que se llevan a cabo durante esta celebración es la coronación de la reina indígena Rumial Ajahual Tzum El baile de gala, desfile de carrozas y procesiones Asimismo, una de las costumbres es la música de marimba al ritmo del son La danza tradicional del lugar es el baile del venado Uno de los principales atractivos turísticos del municipio es el sitio arqueológico Los Chocoyos También se celebra tradicionalmente el Corpus Christi por las calles de Patsum se llenan de altares, alfombras y procesiones El municipio de Patsum se encuentra ubicado en el departamento de Chimaldenango aproximadamente 77 kilómetros de la ciudad de Guatemala En este municipio se hablan los idiomas cachiquel y español Patsum destaca por su clima frío el cual favorece a la producción de nísperos, trigo, papa, café y maíz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!